DJ Daekman Brandy Fuma Brandy Fuma Brandy Fuma POR DIVENTEMO Vende y fuma, vende y fuma, vende y fuma. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¡Está bien loco! Levanten la mano los que quieren la mota, vamos a fumar y que se joda. Levanten la mano los que son bellacos, hasta abajo, hasta abajo. Levanten la mano los que quieren la mota, vamos a fumar y que se joda. Levanten la mano los que son bellacos, hasta abajo, hasta abajo. Levanten la mano los que quieren la mota, vamos a fumar y que se joda Levanten la mano los que son bellacos, hasta abajo, hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo bellacos, bellacos, hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo bellacos, bellacos El papá de tu papá Meteles perreo, que te vas pa'l piso Me gusta tu mini, tu cabello en briso No tengo lo que yo te habito. Pero qué bueno está esto. Tapar piso, 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 tapar piso. El fin día mata a la ganfilas, el parreo va a empezar la ganfilas Todas las gatas lo que quieren es flow, mucho flow, mucho flow Todas las gatas lo que quieren es parreo, dale parreo, dale parreo Todas las gatas lo que quieren es flow, mucho flow, mucho flow Toda la gata lo que quieren es parreo, dale parreo, dale parreo Y nos fuimos hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo DJ Beckman